Los hijos de Abraham. La respuesta no es tan sencilla. Abraham tuvo varios hijos, pero su primer hijo fue Ismael, nacido de su esclava egipcia Agar. Según el Génesis, Abraham tenía 86 años cuando Ismael nació. Abraham con su hijo Ismael. Sin embargo, el hijo más famoso de Abraham es Isaac, nacido de su esposa Sara. Según la Biblia, Dios le prometió a Abraham que Sara tendría un hijo suyo a pesar de su avanzada edad. Isaac nació cuando Abraham tenía 100 años y Sara tenía 90 años. Significado bíblico. La historia de Abraham y su descendencia tiene un gran significado en la Biblia. Dios hizo una promesa a Abraham de que sería el padre de una gran nación y esa promesa se cumplió a través de Isaac y su descendencia, los judíos. Sin embargo, Ismael también es considerado un hijo de Abraham y un antepasado importante en la religión islámica. Otras menciones de los hijos de Abraham en la Biblia. Además de Ismael e Isaac, Abraham tuvo otros hijos. Después de la muerte de Sara, se casó con otra mujer llamada Setura y tuvo seis hijos con ella. Simran. Joxan. Medán. Madian. Isbak. Suá. Estos hijos, junto con Ismael e Isaac, se convirtieron en antepasados de varias tribus y naciones en el Oriente Medio.